Voy a hacer este circuito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con un arduino. Yo tengo ahí arduino omega, este es un arduino uno, el arduino omega es un poquito mejor, ¿vale? Esto es el arduino uno que tiene las siguientes partes. Tiene, ahí o aquí, tiene esta serie de pines, este no sé para qué sirve, ni falta que me hace, reset para resetearlo, le puedo conectar un cable para resetearlo con un botón, por ejemplo. Tiene dos voltajes, 3,35, porque hay dispositivos que usan un voltaje y otros que usan otro. Cuidado, yo siempre, si no sé, enchufo a 3,3, ¿vale? Porque me lo puedo cargar. Dos enchufes de tierra, dos tomas de tierra, por si le quiero dar corriente de fuera, un VI, pero normalmente yo le pongo la corriente aquí, lo enchufo aquí, al USB ya tiene corriente. Luego aquí tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis entradas, salidas analógicas. ¿Qué es analógico? Que tiene un rango de valores grande. Normalmente tiene entre 0 y 1024. Y tú luego el valor que te dé, por ejemplo, la temperatura, tú la lees y te da 315. Eso no es que hay 315 grados. Eso es que dependiendo de los valores que tiene, el rango de valores está en un valor de 315. Luego los aparatos suelen tener una fórmula que te viene en algún lado, que tú la fórmula, el número que te da, lo traduce a la temperatura real. ¿Vale? Entonces puedes poner en el Arduino Mega y hay un montón de analógicos más. Y luego tiene los pines digitales. Estos son para transferencia de datos, por eso pone RXTX, pero estos son digital 0, digital 1, digital 2, digital 3. Esto ya veremos lo que es, que es transferencia por curso, digital 4, bla, 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 bla. Otro tierra. Y ya está. Tiene un botón de reset, tiene para enchufar la corriente aparte, y tiene para transferir los datos. En principio tú usas el USB para transferir los datos dentro de la palanca y grabarla, que ya lo haremos. Luego, el circuito es muy simple. Aquí pongo un LED, ¿vale? Que enchufo a tierra. Por un lado, en el cátodo, yo siempre me confundo, siempre que lo es al revés. El cátodo va a tierra, el cátodo va a tierra, pues nunca me acuerdo. ¿Cómo me puedo acordar? Acordándome de gato en inglés, cat. O gato. No, cat. Cátodo, tierra. Vale, ya me acuerdo. Y el ánodo va a una resistencia, ¿vale? La resistencia tiene que tener un valor determinado, no puede ser ni muro ni muy chica. ¿Por qué se pone una resistencia? Y la resistencia va al voltaje, a la señal. Entonces, yo lo que hago un problema es que le diga, enciéndeme esto, y mando una señal por aquí, mando corriente por aquí, la corriente pasa por aquí, enciende la bombilla, y muere aquí. ¿Vale? ¿Por qué pongo una resistencia? Eso lo habéis visto en tecnología. Dime. Para que controle el centro de la corriente y la procesa. Exactamente. Si no pongo una resistencia que disipe algo de corriente, puede que llegue mucha corriente al LED y se lo cargue. ¿Vale? Por eso pongo una resistencia. Y el valor de la resistencia, bueno, lo voy a hacer. A ver. La protoboard. ¿Qué más? ¿El Arduino Uno? ¿Qué más? A ver si me acuerdo. La resistencia, el LED, lo voy a poner aquí, y una resistencia. Cuando pongo la resistencia me sale. El número del LED. Se ha quedado parito. Aquí hay una serie de botones para hacer cosas. Por ejemplo, para girarlo. Pero yo me aprendo la tecla. La R los gira. ¿Vale? Vamos a ver. La protoboard. Que no vea el follón que es de montar la gente con la protoboard. Ahora, en esta parte, a veces de 1, 2, 3, 4, todos los circulitos que están en la misma línea están al mismo voltaje. ¿Vale? Es decir, que si yo pongo aquí un cable que viene de 5 voltios, todos estos puntos tienen 5 voltios. Y en esta parte, lo que se suele hacer es poner ground en algún lado. Es decir, conectar la tierra para tener tierra en todos estos puntos en horizontal. Y pone aquí el voltaje para tener voltaje en todos estos puntos en horizontal. De todas maneras, al principio, no va a hacer falta nada de eso. Pero bueno. Para no liarlo mucho, hemos dicho que aquí va la señal, ¿no? Lo he puesto en el digital 12 por patata. Lo puedo poner en el que sea. Lo he puesto en el 12 porque está más cerca. ¿Vale? Entonces, si de aquí sale una señal, pasa por la resistencia, llega al LED, lo enciende. Y esto va a tierra. Podéis cambiar el color de la línea. Normalmente tierra es negro, ¿no? Perdón. Normalmente, es que depende. Es que yo tengo cable de todos los colores. Este es rojo. Pero puede cambiar. Y el color... Es que ayer tuve una clase y le dijo uno al otro que no pusiera el cable de ese color porque no iba a funcionar. Y yo digo, no, vamos a ver. No. No. El cable da igual color. El color da igual. Lo que importa es que funcione. ¿Vale? Y para todo en la vida. ¿Eh? El color da igual. Lo que importa es que funcione. Y de verdad que había uno que estaba obsesionado, ¿no? Que tiene que ser ese color. Yo sí, yo que no. Mira. Aquí tengo los cables de ayer. Nada. Que tiene que poner... A mí me pasa que yo soy muy cerrado y si me dicen que tiene que ser de color, tiene que ser de ese color. Y yo tuve que explicar. Mira que es que el color da igual. Es una referencia pero no hay que cumplirla siempre rajatabla. Hay mucha gente. O sea, tan malo es ser así como no hace nada nunca. O sea, tan malo. Uy, yo me cago en la mano. Peleándome con el niño. ¿Estoy confundido o el negro es tierra? Es que ahora estoy dudando. El negro es tierra. Vale, vale. Es que ahora estoy dudando. Ve tú, es que hay distinto. Bueno, que el color da igual, ¿vale? No, ya me he rayado. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Ahora hay que programarlo. Yo no me acuerdo del programa. ¿Te acuerdas? No. Sí. Vamos a ver. El programa viene ya ese. Y viene por bloque. ¿Qué pasa? Yo tengo una agria polémica con algunos compañeros. Para mí bloque no es programa. Lo siento mucho. Para mí bloque no es programa. Ya está. Lo estamos haciendo de programa de scratch. Que tiene bloque. Eso no es programa. Sí, ¿por qué? No. Entonces yo os explico los bloques. ¿Vale? Habéis hecho cosas con bloque otro año, ¿no? Esto es fácil. Siempre. Esto. Fijaros que es igual que. Habéis visto scratch. Microbid. No sé. Pero scratch sí. Viene bloque de iniciar y bloque de siempre. ¿Sí o no? Eso siempre viene aquí también. ¿Vale? Y aquí tenéis los bloques que podéis meter. Que está muy bien. Y pongo el LED integrado en alta. ¿Vale? Porque he puesto el LED integrado. El LED integrado no es. Vamos. Explico, explico. Esto tiene un LED integrado aquí. ¿Vale? Para no tener que enchufar nada de fuera. Pero yo he puesto un LED en el 12. Entonces yo no quiero el LED ese. Yo quiero que abra el LED 13. Qué coraje me da, ¿eh? Esa está muy bien. Esa está muy. Hay alguna entrada que está medio chula. No son maravillas, pero... Entonces yo quiero encender LED. Es que no veis nada ahí. Si esto no lo puedo poner yo más grande. Voy a poner el pin. ¿En qué pin he enchufado? En el 12, ¿no? En alta. Luego me voy a esperar un segundo. Luego lo voy a poner en baja. Esto no lo quiero. Esto sí. Funcionará, ¿no? Bien. Funciona. Ahora yo os tengo que enseñar. Mira, tiene bloques más textos. Que está muy chulo. Porque te muestra aquí el código. ¿Vale? Pero nosotros como vamos a trabajar es con código. Pues vamos a tener que hacer un satélite. Y el satélite en los tutoriales que te hacen de la... De la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Nadie hace bloques. Como es normal. ¿Vale? Entonces tenéis que empezar a traducir. Os voy a dejar... Bueno, es que esto es muy fácil. Necesito... No sé si veis. Como no sé si veis, vamos a hacer las cosas bien. Venga. ¿Dónde pego yo eso para que veáis más grande? En el Google Docs. En el Google Docs. En el Google Docs. En el Google Docs, venga. En el blog de notas también. Si hay. ¿Hay blog de notas aquí o no? ¿Dónde? Editor de texto mismo, ¿eh? A mí me gusta regular. Porque hay editores de código. Aquí. Dios, creí que no se os escucha, tío. Estoy viendo y estoy escuchando como si estuviera aquí. Como si me estuviera hablando aquí. Hay editores de código. Nada más que de código que te colorean y eso. Pero bueno, ya está. Y esto es tamaño, ¿dónde está? ¿No tiene tamaño o qué? Qué pereza, ¿eh? Preferencia. ¿Perdona? Jovencillo en po... ¿Esto qué es? ¿Por qué pone ese texto? Jovencito en pozoñado de whisky. ¿Qué figurota exhibe? ¿Por qué han puesto ese texto? Normalmente pone el Ipsum 2, no sé qué. ¿Sabéis el texto este que se usa para rellenar? El Ipsum, no sé qué. Pero esto... Esto alguien me ha troleado. Jovencillo en pozoñado de... ¿Sabéis lo que os voy a decir si os voy a botellón, no? ¿Ya sabéis lo que os voy a decir con dos B de botellón? Porque os veré. Bueno. Pin mode quiere decir... El pin tiene dos modos. Lo de entrada y de salida, de entrada es... Si cojo datos de fuera, por ejemplo, ayer estuve con los niños poniendo un botón y el botón da datos de entrada. O de salida, si quiero mandar información al LED, que es este el caso, ¿vale? Eso en bloques no lo tengo que poner. Y luego, esto quiere decir... Digital Loop. Repetí siempre. Digital Write 12 High. Esperad mil milisegundos, que es un segundo. Digital Write Low. Apaga. Enciende, apaga y ya está. Funciona, funciona. Lo tenéis que hacer. ¿Cómo me lo mandáis? Esto mola más. ¿Cómo me lo mandáis? ¿Cómo me lo vais a mandar? Esto se puede guardar, no se puede guardar. ¿Qué hago? Bueno, primero, mirad los nombres que pone automáticamente a las cosas. Me pone ahí algo con sentido, ¿vale? LED. Enciende. Apaga. José Luis y Dimitri, ¿vale? ¿Esto se puede compartir o no? ¿Enviar a...? Es que no lo sé. Se puede, ¿eh? Se puede descargar, pero yo no quiero. Yo prefiero esto. ¿Veis? Podéis copiar el enlace y mandarme el enlace. Y ya lo veo yo. Es mejor. Si no podéis, me mandáis la foto. ¿Qué es? ¿Dónde está la foto? Aquí, ¿no? Pero es que la imagen del diseño, por ejemplo, yo no puedo ver el código. Yo quiero ver el código. Venga, ¿qué más haríais para mandármelo para que yo lo vea todo? Venga. Una captura, ¿no? Me mandáis una captura. Yo lo veo más cómodo. Pero... Pero lo suyo es mandarme el enlace. Eso es algo que he cambiado aquí a bloque y me ha dicho, si vuelves a hacer esto no te va a salir. ¿Ves? ¿Ves? Es que si activo el texto no más, ya el código cambia. ¿Vale? Entonces, ponerlo en bloque más texto. No lo pongáis en texto nada más. ¿Ok? Eso es lo que pasa también con Microbic, que el señor ha mirado un poco más de las cosas. Hay como bloques, o sea, hay código que no está en bloque. Exactamente. Entonces, hay bloques que no... O sea, hay texto que no está... Hay código que no está en bloque. Entonces, se borra. Es un rollo.